En el mundo existen alrededor de 22 a 23 palabras conceptos, que son un regalo cultural procedente de las lenguas originales de América, informó la doctora en filología Concepción Company Company. En entrevista con Otimex, la también integrante del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, explicó que más que palabras se trata de conceptos culturales. La palabra cigarro es del maya. Cigar, que es un cilindro que se hace con la hoja del tabaco y que después modernamente se tritura esa hoja y ya no es cigarro puro, sino cigarro o cigarrillo. Esa es del maya. Papas no solamente son las papas tubérculos, sino se ha metaforado. Era tan importante y mitigó el hambre del siglo XVII en Europa, XVI-XVII, que es que ya llegó la papa, cuando dicen que ya llegó la papa es que trajeron alimentos y puede ser carnitas, no tiene que ver con papas. O no alcanza para la papa. O sea, hay una cantidad de frases importantes, lo cual muestra cuando una palabra es capaz de elaborar muchas frases, significa que era muy importante y que es muy importante culturalmente. La experta en filología hizo notar que las palabras utilizadas para discriminar son neutras, pues se refieren a una característica como el color de la piel, el habla, el origen, pero su uso por parte de una sociedad es lo que las cambia para calificar o más bien para descalificar. La palabra prieto no tiene ninguna connotación, es un adjetivo del latín, significa oscuro, pero constantemente en la documentación aparece indio prieto, indio prieta, india prieta, y dice, bueno, pues no pasa nada, es una descripción del individuo, del color de la piel, pero encontramos en escritores importantes como Sigüenza y Góngora, Carlos de Sigüenza y Góngora, a fines del XVII, datos muy interesantes, que es que lo prieto se asociaba a algo malo. La doctora Concepción Company Company ofrecerá el próximo 23 de mayo en el Colegio Nacional una conferencia sobre los aportes de las lenguas indígenas de América hacia el mundo. La idea de esta conferencia concierto es mostrar, hacer visible que los indígenas no están recluidos en una milpa, que son ciudadanos mexicanos, que es una obviedad decirlo así, son ciudadanos mexicanos que están haciendo cultura, generando cultura, creando cultura en su propia lengua, que están insertos en corrientes culturales actuales, como el rap o la poesía slam, y creo que lo más importante no será solo quizá la información académica, sino la parte educativa de mostrar que el mundo indígena no solo le ha regalado al mundo general, sino que están activos, son ciudadanos insertos en un mundo actual. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.